Trabajar lo que me gusta es increíble, por eso te digo que para mí es lo más bonito. Diego Guerrero, hombre convencido y luchador por el deporte que ama. Profesional con Handicap Zero que dejó aparcada la competición para dedicarse a su otra gran pasión, la docencia. Fundador de la escuela municipal que comenzó en Los Almendros y que actualmente se ubica en La Dalena. La escuela nacía hace 17 años, comenzó con clases de 8 alumnos y en la actualidad ronda el doble y con una amplia lista de espera. Su dinámica se divide en cursos trimestrales con torneo de cierre que se juega en el campo de golf El Campanario. Cursos que suelen acoger a unos 80 alumnos con listas de espera que oscilan entre los 25 y 30. Este deporte encierra mucha técnica que lleva consigo movimiento, precisión y práctica. Los más pequeños son conscientes de ello y trabajan duro. Jóvenes con los que aprendemos algunos de los elementos básicos. Mirando a la bola. ¿El segundo? Para arriba. ¿El tercero? Para la... ¿Y el cuarto? Dale. Dale. ¿Sueles llegar muy lejos, Julio? Algunas veces sí, con la madera y algunas veces no. Ocho. Ocho añitos. ¿Y jugando al golf? Bien. ¿Cuánto tiempo lleva? Eh... Tres cursos. Tres cursos. ¿Y el profesor? ¿Qué tal andas? ¿Bueno, malo, regular? Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de Diego Guerrero? Eh... Que nos enseñan mucho. El auge del club fuera del término municipal hace que lleguen alumnos de otros municipios, según Diego Guerrero. Hay un grupito que vienen de la zona de Ajeciras, porque en aquella zona no hay gol y entonces se meten muchos aquí. Ahí espera de gente de fuera porque siempre tiene un poco de preferencia la gente que son del pueblo. Los alumnos consideran que es un deporte complejo, para algunos el de mayor dificultad. Verlo se ve muy bonito desde la tele o desde sentado en el sofá, pero la verdad que es un deporte que es mucha técnica, hay que venir a tirar muchas bolas, mucha concentración. Complicado. ¿Mucha práctica? Sobre todo la práctica, sobre todo la práctica. Como todos los deportes, como todos los deportes. Hace un año que empecé en la escuela municipal con Diego y es genial. Un año da para mucho, ¿no? Sí, bastante, pero el golf es un deporte que hay que ir despacito, lento, porque es muy difícil. Yo he parecido mucho el deporte y es el más complicado de todos. Desde que naciera la escuela municipal de golf han sido muchos los alumnos que han pasado por los consejos y métodos del maestro Guerrero, quien no recuerda cuántos han sido. No sabría, no sabría decir la cifra. Serían tantos que, ya te cuentas que son grupos y grupos cada tres meses, en 17 años y gente nueva y aparte gente que viene en particulares, gente de todas las clases. Y la prueba la tiene que tenemos niños, mujeres, cada vez hay más mujeres, hay un grupo de 12 o 13 mujeres también, el sábado y otro el domingo. Si después de ver esta información le ocurre lo mismo que al alumno hijano. Un día viendo justo un informativo de esta buena televisión, vi que empezaron las clases de un curso con Diego. Y entonces vine, pregunté, me apunté y bueno, y genial. Y ahí empezó la relación. Ahí empezó la relación, exactamente. Ya saben que la escuela municipal de golf está con los brazos abiertos esperándole.